La Resolución Esta danza es una danza de la época colonial, significa el enfrentamiento del pueblo indígena contra los colonizadores, en este caso el español, porque todos sabemos por historia que España cuando viene acá al Perú, implanta una forma de administración, de gobierno que perjudicaba o daba un maltrato a la gente indígena. Entonces, ante esta situación es posible que a través del arte hayan creado esta expresión dancística como un grito de libertad y reivindicación por parte del pueblo, en este caso de los indígenas La danza de los waris de Chilla utiliza melodías del Chimaiche, expresión musical andina, como variantes locales de melodía sencilla y animada, que son interpretadas por un músico cajero especializado en el uso simultáneo de la flautilla, como instrumento de viento y la caja como instrumento de percusión. En 1980, debido a que la danza era practicada solo por gente adulta, corría el riesgo de desaparecer. Inicialmente esta danza lo bailaba la gente del campo, la gente adulta, en el colegio, en Chile no había colegio, y luego ya las instituciones educativas, entre ellas el colegio Juan Acevedo Arce, con el profesor Lucio, él es el que, diríamos que lo retoma esta danza y lo empieza a ensayar a través de los estudiantes, igual otros colegios también y así han permitido la continuidad de la danza. La danza los waris de Chilla hoy está presente en casi todas las actividades religiosas de la provincia de Pataz y La Libertad. Ahora que es patrimonio cultural de la nación, su continuidad a través del tiempo está garantizada. Chilla es uno de los 13 distritos de la provincia de Pataz, que está ubicado en la Sierra Libertania, a más de 13 horas de Trujillo. ¡Gracias!